Sí, de hecho, bueno, estamos ante un cambio de paradigma, no solo para Orange, sino para todas las empresas. Hay un cambio de paradigma en el mercado, estamos en mercados hipercompetitivos, donde esencialmente se compite por precio. Mercados saturados, no creo que conozcamos aquí muchas empresas que estén creciendo en dos dígitos. También estamos ante un cambio de paradigma del consumidor. El consumidor es mucho más exigente, más informado, que se maneja muy hábilmente en las redes sociales. Y el contexto de crisis en el que estamos, una crisis, como decía y antes lo comentábamos, Joan Roche, el presidente de Mercadona, a principios de este año, en el Financial Times, estamos en un... el 2011 iba a tener algo positivo, algo bueno, y es que iba a ser mejor que el 2012. Pues todo esto nos hace... nos hace plantear que los modelos de relación que han mantenido las marcas, las empresas, hasta el momento tienen que mutar y están obligadas a ello. Y esto pasa, pues, por darle un papel relevante al cliente, ponerlo realmente como protagonista de la escena. Y la experiencia de cliente es una de las palancas fundamentales para ello. Yo creo que aquí, lo primero de todo, yo creo que es fundamental la orientación. Es decir, si una empresa no está realmente orientada al cliente, y cuando hablo de orientación puede parecer muy vacío o se puede utilizar en términos muy vacíos, pero la orientación pasa porque haya una visión clara desde los los altos consejeros delegados y presidentes, etc., hasta el último de los trabajadores, incluidos los stakeholders, ¿no? Ya pueden ser proveedores y demás. Si no hay una orientación real y un foco sobre esto, más allá de palabras, es imposible. Y a partir de esto es ir desarrollando, ir creciendo. Como decía, una empresa, estas grandes multinacionales, pues, es muy difícil poner el contador a cero y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, son transformaciones que tienes que ir haciendo desde dentro. En términos, como decíamos, de segmentación, de oferta, de calidad de respuesta. Las redes sociales nos han abierto una, bueno, una puerta al infinito que muchas empresas tampoco están sabiendo, sabiendo atender como corresponde. No quieren ni abrir algunas. Sí. La casa de Pandora, ¿no? Y es eso, o sea, es como decía, es un cambio de paradigma también en la comunicación con tus clientes. O sea, muchas, hablábamos también antes de cómo las empresas estaban dando baños comerciales a sus departamentos de marketing en términos de redes sociales, de este nuevo paradigma en la comunicación. Pero es que todo esto es mucho más profundo. Es que no vale con que el departamento de marketing tenga un baño en redes sociales. No, es que el departamento de marketing se tiene que transformar. Y esto pasa, pues, por reestructuraciones, reorganizaciones y por captar el valor de empleados que entiendan muy bien esto y que puedan desarrollar esas funciones, esas tareas. Pues, puedo entender el, y voy a ser yo quien enviende a don Belarmino García, por favor. Puedo entender la respuesta de Belarmino. Pero yo prefiero entender que siempre hay una queja detrás. Y puede ser que, pues, porcentualmente, pues, no suponga más que en cualquier otro sector. Puede suponer que en cualquier otro medio se dé ese porcentaje de incidencias por cliente. Pero no tenemos que dejar de pensar de que detrás de todo esto hay un cliente. Hay que buscar una solución. Y hay que hacer, por lo menos, todo lo que esté en tu mano para poder darle esa respuesta. Y si, y algo muy importante, y en un último post ha hablado de eso, ¿no? De la importancia de la actitud. No solo, no hay algo peor que la aptitud o la ineptitud de una empresa. Y es la falta de actitud. Entonces, yo creo que como clientes y consumidores podemos entender, entender, pues, que somos humanos, que las cosas a veces fallan, pero lo que no podemos entender es que detrás de eso no haya una actitud. Y es en ese sentido, y contestando directamente a tu respuesta, donde creo que las empresas tienen que entender que esa actitud se debe mostrar en todas, todas y cada una de sus reclamaciones. Ciertamente no siempre es posible hacerlo tal y como nos gustaría. Gracias.